¡Puñada maricas! ¡Hasta luego! ¡Salta la de blanco! ¡Oh, no hemos chocado un poco! Yo no me he chocado. Toma No reviertas nada He saltado Bien Intenta frenar pero es imposible Se choca con la suya Toma Toma Y se le de milagro que no Si Si lo he visto Y dos veces ya Esto es como en el FIFA Hay que ir esquivando viendo la estela por donde puedes pasar No Uy menos mal Ahí te hablan yo puta Te quiero suicidarte Te quiero suicidarte antes que Bien chico No 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 me he quedado mal bien. No me cogerás. Voy a aguantar un minuto. Ya voy. No sé si esto tiene mucha suerte. El cabrón. No lo cogerás. No lo cogerás. 2, 2, 1 2, 1 que me choco con mi propia estela hacia atras ¿perdedor? ¿por qué? porque nadie ha ganado ¿que hijo de puta? ahora se repite Dios puta, en vez de poner ganador, el que ha ganado me pone a mí, perdido.